Al otro lado del puente De la piedad de Chihuacán Vivía Gilberto el Valiente Nacido en Apatzingán Siempre con un perro negro Que era su noble guardián Quería vivir con la Lupe La novia de Don Julián Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro Llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido Ya no volvió a despertar En eso se oyó un oído Fue tan perro del mar Pero el negro endurecido Que dio muerte a Don Julián Allí quedaron los cuerpos Lupita no fue a llorar Corrió todas las flores más lindas Como pa' hacer una latar Y las llevó hasta una tumba Del panteón municipal Allí estaba echado un perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño No le importaba No le importaba vivir Así murió el perro negro Aquel enorme guardián Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Julián Carita donde te hayas Con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas Nomás por ti preguntando Me dieron razón que andabas Por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas Al rumbo de la guacana Te vieron cuando pasabas Por San Moray, Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está Porque me la están negando Dígale que ando en Saguayón Y voy Paseo la vida al vos Yo te seguiré buscando Por estas tierras tan bellas De cita en cuero a Huétamo De Apatzingana Morelia Ya me sueño acariciando A esa Carita Morena Aura Panjoidea Buscarte Tacámbaro y Pedernales Pazcuero Villa Escalante También Ario de Rosales A ver si puedo encontrarte Para Remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está Por qué me la están negando Dígale que ando en Saguayón Y voy Y voy A ciudad de Dardo Dígale que ando en Saguayón Ay, qué linda Qué rechula es la fiesta De mi rancho Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que trae El sombrero ancho Qué bonita Esa llevo a la cena y pajarero Pa' enseñarles a echar una mangana Montarla y quitarle la matrera Qué rechula en la fiesta del bajío Ay, qué linda Sus hembras y un sol Rinconcito que guarde el amor mío Ay, mi vida tuyo es mi corazón Música Música Y ahora es cuanto Un valedor es a dar su buen quemón Que esa yegua que viene del potrero Solo es buena pa'l tierro del patrón Las mujeres Han de ser como todas las potrancas Que se engríen y se amansan con su dueño Y no pueden llevar jinetes nancas Que rechune la fiesta del vacío Ay que lindas sus hembras y su sol Rinconcito que guarde el amor mío Ay, mi vida tuya es mi corazón Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco cantando con mi botella de vino Mis amigos tomando Y quieren saber quién son Pregúntense lo acúmpido Yo soy el muchacho alegre El cielo favorecido No tengo padre ni madre Ni quien se duela de mí Solo la joven que adoro Se compadece ahí de mí Hasta las piedras del campo Tiran en contra de mí Solo la cama en que duermo Se compadece ahí de mí Tengo mi par de caballos Para la revolución No se llama el jovero Otro se llama el orión Otro se llama el orión No tengo padre ni madre Ni quien se duela de mí Ni quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Se compadece ahí de mí Ya con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Besos del muchacho alegre Besos del muchacho alegre Allá atrás de la montaña Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada ya mi labor Amor Allí me pasé los años Y allí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron Ya mi ilusión Ay corazón Que te vas Para nunca volver No me digas adió No te despidas jamás Si no quieres saber De la ausencia y el dolor Que te vas El exigenio El exigenio El exigenio Ay, corazón, que te vas para nunca volver, no me digas adiós. Vuelve a alegrar con tu amor al ranchito que fue de mi vida ilusión. Mal hay a los ojos negros que me embrujaron con su mirar. Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi peor.